La península Osa Muy bien Estamos en un momento crucial Estamos en medio de la sexta extensión masiva de nuestro mundo La península Osa es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo Es una gran responsabilidad para nosotros poder seguir explorando lo que hay, como seguir protegiendo estos recursos naturales y pues algo que he aprendido es que solamente lo podemos lograr si envolvemos a la comunidad dentro del proceso de conservación ¡Yeti! ¡Hola Jim! ¡Bienvenido! ¡Wow! ¿Qué es este montón de mariposas, Yeti? ¿Qué es esto tan lindo? Estamos trabajando Por décadas ahora hemos creído que la conservación está separada del desarrollo y de ninguna manera en un país como Costa Rica esto puede ser visto así Nosotros como país chiquito dependemos de los recursos naturales Los p crackños ¡Curiadosos en Cura! ¡Mala! Classificamente dell'Osa dassi sunshine e información por la conservación iene queinar en el otro faint en el país. Tenemos el lugar rígido en la tierra en biodiversidad, con la pobresa población. Y eso, para mí, es el mayor desafío en la sustentabilidad. Costa Rica es un amor para muchas partes del mundo. Somos inspiración de muchos países y de muchas personas. Debemos ser cuidadosos, debemos ser honestos. Debemos decir la verdad. Gracias por ver el video.